El director nacional de INVIAS hizo presencia en el complejo de vías y túneles construido para cruzar la cordillera central y reafirmar algo con lo que la veeduría ciudadana de la obra y representantes del gremio transportador están de acuerdo. No hay reparos técnicos en la obra. La única forma de evitar la siniestralidad es haciendo de la prudencia la principal cualidad de cada conductor. Una de las más importantes ventajas de contar con el túnel de la línea y los viaductos es la seguridad que se ganó para los viajeros, pero la misma depende principalmente del comportamiento al volante. Exceder los límites de velocidad, adelantar en zonas prohibidas, no conservar la distancia entre vehículos o no realizarles mantenimiento preventivo a los automotores es lo que está dejando familias incompletas. Seguramente habrá cosas por mejorar. Es factible la implementación de rampas de frenado, claro, ninguna de ellas dentro de un túnel. Es decir, duplicar o triplicar de ser necesario la señalización vial y no desfallecer en lo más importante, pedagogía. Camionados de dinero se han usado en campañas publicitarias para rogarles a los conductores que no conduzcan embriagados, que sean prudentes en la vía, pero algo tan básico no lo ha podido entender la especie más evolucionada que habita el planeta. Es importante revisar lo que pasa con las condiciones contractuales de los motoristas, los microsueños y el estrés laboral también están provocando misas exequiales y dejando muchos niños huérfanos. Con todo lo apocalíptico y doloroso que fue la tragedia ocurrida al interior del túnel, los venados, ese catastrófico evento no puede ser el termómetro para evaluar la seguridad de la recientemente inaugurada vía. El tractocamión falló y eso se hubiera podido evitar. Por fortuna, ya cuenta el país con un manual de túneles diseñado por profesionales de la Universidad del Quindío, lo cual seguramente permitirá aumentar el de por sí elevado nivel de seguridad que ofrecen este tipo de obras en Colombia. Pero, de nuevo, lo otro para evitar tragedias en la vía es la inteligencia vial. Y para ello no hay manual que valga, es cuestión de sentido común y amor por la vida. El tractocamión falló y eso se ha convertido en la vía es la inteligencia vial. El tractocamión falló y eso se ha convertido en la vía es la inteligencia vial. El tractocamión falló y eso se ha convertido en la vía es la inteligencia vial. El tractocamión falló y eso se ha convertido en la vía es la inteligencia vial.